Ah, qué traición y qué dolor profundo en mi corazón. Yo fui para Santo Domingo para visitar a mi familia. Mi familia. Y cuando llegué, estaba, no, bebiendo con alegría. Alegría. Ahí fue que yo vi una tipa buenísima en la galería. Galería. Yo dije, tipa, ¿cómo te llamas? Y ella dijo, Sacundina. Qué nombre tan linda. Tan linda. Sacundina. Sacundina. Solo quiero hacerte feliz. La tipa mía. Solo mía. Sacundina. Sacundina. Ella es para mí. Yo le dije, mira esa condina. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y ella dijo, haga lo que tú quieras, papi. Ahí pasamos la noche entera singando hasta el día. Hasta el día. Cuando sentí a alguien tocando y rompiendo la puerta mía. Puerta mía. Me sorprendí cuando abrí la cara de mi tía. Era mi tía. Era mi tía. Y ella dijo, pero qué diablo tú estás haciendo con mi hija. Sacundina. Es mi prima. Mi prima. No lo puedo creer. Se lo metí a mi prima. Al lado de la gallina. Ahora no sé qué hacer. Sentimientos. Si tú estás bailando con tu prima, tu prima. Premé. 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 Oh. code.